¿Qué es lo que nos ha querido tener? Si nosotros elegimos nuestras autoridades, ¿será posible que después nosotros respetamos miedo? ¿Qué es lo que nos ha querido tener? Y por lo tanto no soy el responsable. León Duque vino una vez a Santa Cruz de Arías y vino, no, yo solo vengo a escucharlos, no soy el indicado para darle solución a este problema, solo vengo a escuchar al pueblo y hacerlo llegar a donde corresponde. Ahora viene representatividad de Naciones Unidas y dice lo mismo. Nadie se quiere hacer responsable de esta situación. ¿Quién realmente de las instancias de Guatemala o de las instancias de las Naciones Unidas se va a hacer responsable? Esa es una aclaración que quisiéramos hacer. Así como se manifiestan las autoridades locales, así como se manifiesta el presidente de la República de Guatemala, así como se manifiestan los representantes de los derechos humanos de Guatemala, así también se manifiestan los delegados de las Naciones Unidas. Hemos estado en diferentes reuniones y en las cuales nosotros hemos sabido de esto. Entonces quiere decir que no hay representatividad, no hay compromiso. Entonces con esto quisiéramos manifestarles que tomen ese papel de la mejor manera posible y ojalá no vayan a esperar mucho tiempo para dar una respuesta a esta situación en nuestro municipio de Santa Cruz de Arías como también en Guatemala. Defenderé a mi padre y a mi madre, defenderé mis hermanos y hermanas, defenderé mi perro y a las aves, defenderé mi perro y a las aves. Hoy yo te canto, hoy te ruego, hoy te maldigo, piratas de la vida. Jóvenes, señoritas, niños y niñas, muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes que es tan valiosa para nosotros. Esto nos anima a seguir adelante, a luchar por el suelo de Bahía, con la finalidad de defender los derechos de nuestro pueblo. Yo sé que también aquí en el pueblo se estaban levantando firmas y eso es bueno, hermanos, porque no es posible que personas inocentes vayan a parar a la cárcel solo por un capricho de una empresa. Porque si no, ya estuviéramos ahora en Huehuay, encerrados injustamente. Por cierto, solo por defender los derechos del pueblo, solo por defender nuestros recursos naturales. Pero, sabemos que vamos a salir adelante. ¡Viva todos los amigos! ¡Viva la victoria siempre! Nos tiene miedo porque no tenemos miedo, nos tiene miedo porque no tenemos miedo. ¡Viva la victoria siempre! 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 CC por Antarctica Films Argentina